Música Recubierto en blanco pañal Mi niño me subió Mientras pasaron crezones Mientras pasaron crezones Música 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 Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Y el que juró marido, la culpa es mía. Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Y el que juró marido, la culpa es mía. Y el que juró marido, la culpa es mía, no es más. Gracias.